No quemes tu cerebro tratando de tener Si todo se va a ir y todo va a volver A veces no comprendo como voy a hacer Sabiendo que al final no podré retroceder No quemes tu cerebro tratando de tener Si todo se va a ir y todo va a volver A veces no comprendo como voy a hacer Sabiendo que al final no podré retroceder Siento lo tibio de tus manos Me resbalo por los años, se escalo Ya no solo me hago daño Boto mis lágrimas al caño Y tus recuerdos son vapores en los vidrios que empaño Word, admito que no fui sincero Y no estoy poniendo peros, pero espero El futuro como bailando bolero Como fumando mañanero Estoy contento de nuevo, de nuevo Estoy contento de nuevo, de nuevo Como fumando el mañanero, bro De nuevo, de nuevo Somos arena de nuevo, girl No quemes tu cerebro tratando de tener Si todo se va a ir y todo va a volver A veces no comprendo como voy a hacer Sabiendo que al final no podré retroceder No quemes tu cerebro tratando de tener Si todo se va a ir y todo va a volver A veces no comprendo como voy a hacer Sabiendo que al final no podré retroceder Tengo los cables enredados como los postes en Lima Me encontré conmigo mismo en la tarima Metí la mano, dije hermano te ves bien Me respondí pues como no si lo dice quien Lererere Todo lo que vale cuesta tiempo Si viene fácil, se va fácil, se repite el cuento Y yo te cuento lo que siento Sin ofertas ni descuentos Solo pido mente abierta y un oído Muy atento Estoy contento Tengo un amigo en mi cerebro que promete no escapar No me arrepiento Por los errores derramados Terminé en este lugar Contigo con rap en mi oído Compas y compases con zampes fluidos Contigo con rap en mi oído Compas y compases con zampes fluidos Oh yeah, yeah, yeah Quemas tu cerebro tratando de tener Si todo se va a ir y todo va a volver A veces no comprendo como voy a hacer Sabiendo que al final no podré retroceder No quemes tu cerebro tratando de tener Si todo se va a ir y todo va a volver A veces no comprendo como voy a hacer Sabiendo que al final no podré retroceder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!